ECO Mundial te presenta al cabeza de serie del grupo H de la Copa del Mundo, Polonia. Tuvo buenos mundiales como el de Alemania 74 con Deina y Lato finalizando en el tercer puesto. Jugadores que volverían a estar en Argentina 78 en un recordado enfrentamiento con nuestra selección en Rosario, sellado con los dos goles de Kempes y el penal atajado por Filiol a Deina. Otro tercer lugar en España 82 y octavos de final en Francia 38 y México 86. Es su octava participación, esta de Rusia, luego de ganar su grupo mandando al repechaje a Dinamarca y eliminando a Montenegro, Rumania, Armenia y Kazajistán. El técnico Adam Nahualka, que lo conduce desde 2013, armó el equipo en torno de su goleador, Robert Lewandowski, que hizo 16 en la fase clasificatoria. Obviamente el goleador del Bayern Múnich es su figura excluyente. Lo acompañan Milik y Sielinski, delantero y volante del Napoli, el defensor del Mónaco Glick y el arquero suplente de Buffon en la Juventus, Shekshny. Cabeza de serie del grupo H, Polonia enfrentará a Senegal el martes 19 de junio en Moscú, luego con Colombia el domingo 24 en Kazán y finalmente con Japón el jueves 28 en Volgogrado. ECO Mundial te presentó a Polonia, uno de los equipos europeos de la Copa del Mundo.